Tenemos el lujo, el privilegio aquí en Somoseco de hablar con uno de los directores más disruptivos, innovadores, ingeniosos que ha dado la provincia de Santa Fe y yo diría que ha dado este país también. Erradicado en Barcelona y sin dejar de producir ni un solo instante se ha consagrado, ha generado algo completamente distinto y se ha ganado su lugar en la escena rosarina, en la escena nacional e internacionalmente también. Su película Reino Hermona ha despertado pasiones, como despierta pasión todo lo que él hace. Estamos aquí con el cineasta Enzo Monzón. Bienvenido Enzo. Hola Lucas, gracias por invitarme al programa Somoseco, muy contento de estar con vos aquí en Rosario. Gracias a vos, gracias a vos por todo, por lo que es tu cine, por lo que es tu obra, por haberme permitido hace mucho tiempo también tener una fe en un romance con el séptimo arte en tu película Reino Hermona. Muchísimas gracias, la verdad que un lujo que estés acá. Yo muy contento de cómo vamos creciendo y bueno, y el grupo que tenemos aquí en Rosario, o sea, estoy muy orgulloso de lo que se ha gestado todos estos años. Por supuesto, y la escena rosarina te adora, te admira. Y bueno, muchas aventuras por delante y muchas aventuras ya recorridas. Hace un año más o menos, un poco más de un año, fue en el fin del 2021, se estrenó Reino Hermona. Contame qué sensaciones te produce a día de hoy ver esa película, ver ese filme, encontrarte con todo eso. ¿Qué te genera? ¿Qué te suscita? Bueno, haber hecho nuestro primer largometraje. Eso para mí ha sido, bueno, lo máximo que hemos logrado juntos hasta ahora. Una aventura que se grabó en 25 días entre Rosario y Barcelona y bueno, ha viajado, sigue viajando. Bueno, todos estamos contentos con lo que... Porque animarse a hacer un largometraje veníamos haciendo muchos cortos, obras de teatro, monólogos y bueno, y meterse a hacer una historia en un largometraje que mucho más trabajo y bueno, fue una aventura de la que vos participaste, que estamos también, estoy muy orgulloso también de cómo has crecido actoralmente, Lucas. Además, bueno, de tu capacidad como conductor, de tu facilidad de palabras, de tu libre pensamiento, tan necesario en una sociedad actual, en 2023. Un programa que no tenga prejuicios, que tenga una voz libre para poder contar lo que vivimos a diario. Que brinde libertad, como también brindan esa libertad tus películas. ¿Cómo sos a la hora de trabajar? Para que le cuentes un poco a la gente, porque la experiencia de laburar con Nelson Monzón es fabulosa. Es toda una aventura que obviamente tiene ciertas exigencias, tiene mucha responsabilidad, pero también da lugar a la creatividad. ¿Cómo te definirías vos como director a la hora de dirigir actores? No considero como uno más, como un amigo de los actores, de las actrices. Siempre como el guión es el que se tiene que respetar, el texto. Por una cuestión de poética, como suena, como yo cuando lo escribo, lo voy sintiendo, lo voy pensando. Entonces eso se respeta. Y luego la interpretación es como más libre. Hay veces ya cuando el actor o la actriz ya me lo brinda sin decirle ningún tipo de indicación y ya si ya me hipnotizó, vamos por ese lado. Y si no, es marcarlo un poco como yo lo sentía cuando lo escribía y lo vamos armando. O sea, soy, no sé, me siento uno más en el set. Siento que soy un creativo más. Estamos ahí para todos, para crear. Sos un creativo todo el tiempo, sobre todo en la parte inicial de toda la aventura, que tenés ideas, las vas craneando, las vas guionando. Y respecto a la estética, todas retoman una esencia bastante kitsch, kitsch colorida, muy insólitos también las vueltas y los vuelcos que va teniendo toda la trama, todo eso. Ahora, ¿cómo vas resignificando producción a producción? Porque sé que andás con varias aventuras en mente ahora. Si bien todas mantienen su esencia, que es monzoniana, con guiños almodóborianos, ¿cómo la vas resignificando? Bueno, un poco como actualizándome con las nuevas tendencias, con la nueva generación, con la letra E, con la cuestión del género fluido, con lo que ya no es tan, se tiene que hacer blanco o negro, con un poquito derribar esos paredones que tuvimos tantos años y que ahora son escombros, ¿no? Ya lo hemos derribado. O sea, el que quiera volver a construirlo le va a ser muy difícil porque en nuestra mente está la libertad y eso nunca lo van a poder cortar. Claro. No lo van a poder truncar de ninguna forma. No. Y esa libertad y esa distopía la cual nos lleva a todo tu cine, porque nos meten realidades, afortunadamente, nos meten realidades completamente distópicas, ¿subyace cierta búsqueda o cierto encuentro con el deseo allí de materializar en el cine una realidad que a vos tal vez te gustaría conocer o que te gustaría que esa realidad sea de esa forma, desde el deseo? Bueno, forma parte de mi vida. O sea, generalmente todo lo que cuento es un realismo, pero es como un realismo más fantástico porque lo llevo un poco a la espectacularidad. Pero está todo sacado de experiencias que vivo, de cosas que escucho en cualquier lugar, en la calle, en el subte, donde esté. Presto mucha atención a eso y me salgo de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque muchas veces la gente se corre de ese lugar, de serenidad, y tiene esa expresión que sale que no la... Bueno, entonces ahí está, ¿no? En esos diálogos de gente tan común, tan normal como todos nosotros. Y siempre con una... Me gusta hablar de lo que nos pasa, de lo que nos hace daño, de lo que molesta. Entonces siempre es con una mirada crítica, a través del humor, como para personalizarlo un poco, pero no deja nunca de mostrarnos sin vueltas. Hacemos un cine independiente, un cine diverso, desde Rosario hacia el mundo, como me dijo Susy Schock, un cine sudaca, con mucho orgullo de lo que podemos llegar a elaborar desde aquí. Sin medios, sin subvenciones, sin apoyos del Estado, podemos lograr cosas maravillosas. Y también lo que nos permite es no estar atados a ningún tipo de productor o de plan que diga... O bajadas de línea. ...podés hacer esto, lo otro, andá... No, o sea, mis historias no... Siempre, o sea, no... Yo creo que son para mayores de edad o para mayores de 16 años. Entonces, no es para todo el público. Y está bien, ¿no? Porque hay muchas cosas para todo el público. Y anoche estuve en el cine Monumental y me encontré con una cartelera que es como cartelera para adolescentes, para niños, en el cine Monumental. Nuevo cine Monumental. Y fui a ver una película también que en vez de estar subtitulada estaba doblada al castellano con un doblaje que venía de otro... Con un acento más neutro. Sí, de otro país, o sea, no sé. El cine se está perdiendo, pero bueno, hay que seguir y salirse de los circuitos que estamos acostumbrados, que es el cine. Podemos proyectar en cualquier lugar hoy en día. Tenemos mucha accesibilidad y hay que salirse también. El cine está alucinante, pero también hay otros espacios para poder mostrar lo que uno hace. ¿En qué sentís que el cine puede estar fallando para caer en esos lugares? En la facilidad, en el poco esfuerzo mental de la gente. Antes yo creo que nuestro cine hacía un cine más interesante, el cine argentino. Y hoy en día hace un cine muy cómodo, de historias que no... Habló del cine más comercial, ¿no? Claro, sí, pasatista. Sí, que bueno, entonces está bien que haya otro cine, como pasa en todas las artes. Claro, yo creo que cineastas como vos vienen a presentar, como diría Deleuze, una suerte de línea de fuga hacia todo eso, afortunadamente. También en tus películas, Enzo, será el fetiche con los actores, como tienen muchos directores, como tiene Pedro Almodóvar, como tiene Tarantino, como tiene Marcelo Piñeiro también, de repetir, si bien se incorporan siempre nuevas actuaciones y nuevas figuras de la actuación, desde la disidencia también, será esa repetición con los actores. Por eso me gustaría preguntarte, ¿has pensado guiones en cuanto a los actores que vas a convocar? ¿O se ha dado en experiencia, o en estas últimas experiencias, de escribir primero el guión y decir, este personaje lo puede hacer Omar Serra, suponte, o Julia Zanabria, o Mauro Guzmán? Sí, cuando yo ya decido en mi cabeza quién es el actor o actriz que te puede tratar el personaje, ya sigo escribiendo e imaginándomelo desde la escritura misma. Y me gusta jugar con eso, porque sé hasta donde llega, sé por, como comentabas, es un grupo ya que tiene 20 años trabajando en teatro y en cortos, y ahora vamos por el cine, porque ahora yo estudié cine, no estudié teatro, pero me he dedicado también a dirigir teatro. Pero lo interesante del cine es que es Pertura, que Pertura es que puede viajar, lo tenemos siempre, y en cambio el teatro es como, se acaba, es más efímero, y es otra historia. Es otro idioma. Sí. ¿Querés que le contemos un poco a la gente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estuvimos filmando el año pasado a finales del 2022? ¿De qué se trata esta nueva aventura monzónica? Bueno, es un cortometraje, que no sé si será medio metraje, porque ahora ya, bueno, está todo, ha sido grabado y ahora hay que hacer el montaje. Entonces, es un cortometraje que se llama, o se va a llamar, porque todavía no está estrenado, se va a llamar Maricomio. 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 Y es la historia de una mujer trans, mayor, que siente que la muerte está merodeando su espacio. Entonces, no tiene una mejor idea que hacer un ensayo de su velorio para ver la reacción de sus allegados, de sus seres queridos, con la muerte de ella. Y bueno, de eso trata. ¿Y cuándo puede llegar a estrenar? Bueno, yo calculo que para julio, agosto, estaré dándome una vuelta otra vez por Rosario. Ahí vamos. Y ya estrenaremos hacia lo grande, como estamos acostumbrados a hacer una fiesta de los estrenos que venimos haciendo. Me gusta mucho eso, la reacción del público, de nuestros seguidores, que esperan ansiosos cuando hacemos algo. Mientras tanto, tenemos mucho para entretenernos de Enzo Monzón. ¿Reino Hermonas ya está liberada? ¿Se puede ver en internet o todavía sigue dando vuelta por festivales? ¿Ha ganado un festival, inclusive, hace poco? Este año ya la liberaré. Yo calculo que este mismo febrero ya estará liberada y para que todo el mundo la pueda ver. Porque también me gusta eso, que la gente que la vea, la que no puedo ir en las proyecciones que se hizo o porque estuvo en los festivales online, bueno, que la pueda ver ya cuando quiera. No tengo problema, yo me encanta. O sea, esa es nuestra intención, que cuanto más gente la vea, más vamos a llegar al público y más vamos a atrapar porque es un cine también que engancha, que le gusta también a determinadas personas. No es, como te decía, que no es para... Y bueno, está muy bien. Ahí vamos. Y ganaron hace poco un reconocimiento muy importante en Barcelona por Reino Hermona, el premio Calderón de la Barca. En el festival, sí, en un festival San Andreu de la Barca, es un festival internacional de cine y ganó Reino Hermona como mejor película extranjera. Estaba nominada con otras películas internacionales, con otras cinco películas y bueno, nos dieron una sorpresa ese mismo cuando fuimos ahí a la gala, que era la ganadora, ¿no? Así que fue una alegría para todos, para la gente de Barcelona, para la gente de Rosario. Por supuesto que sí. Gracias por permitirme formar parte de tu universo. Lo mismo que le dije a Omar Serra en su momento. Gracias por permitirme participar en Reino Hermona, en esta última producción, en esta última aventura, en esta más reciente. Gracias por haber venido, Enzo, y gracias por tu arte. A vos, Lucas. Muchísimas gracias, Enzo. Gracias por venir. Enzo Monzón estuvo aquí con nosotros. Enzo Monseco por la pantalla de Somos Rosario. Qué placer. Y métanse en Vimeo o googleen Enzo Monzón Cine y ahí van a ver en Vimeo todas sus producciones hasta que se estrene lo nuevo. Un verdadero lujo. Nosotros vamos a una breve pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos ECO.